Etiquetadora automática para la aplicación a doble cara de etiquetas autoadhesivas en botellas y frascos planos y cuadrados. La etiquetadora está diseñada para el etiquetado a doble cara de todo tipo de botellas de vidrio y plástico, frascos, latas y jarras. La máquina pesa 450 kg. Económica y fácil de manejar, la máquina se utiliza en la industria médica y alimentaria para el etiquetado de bebidas, en la industria química, electrónica y otras. Capacidades de 50-100 etiquetas por minuto. Servicio completo de instalación, formación, puesta en marcha y reparación. Construcción mecánica sencilla. Instrucciones de uso en inglés y ruso. Cumple el estándar de JMP. Se dispone de instrucciones detalladas sobre la puesta en marcha de este modelo de etiquetadora. Las etiquetadoras se prueban y comprueban en la fábrica antes de su envío. La integridad y la operatividad están garantizadas. Los experimentados especialistas de Minipres le ayudarán a elegir el modelo de máquina adecuado. Nuestro catálogo minipresdot.ru es uno de los más autorizados en la industria farmacéutica. Cada día un consultor responde a las preguntas en WhatsApp a más 7-985-364-3808. Hola, me llamo Roman Zibulski. Soy el fundador y dueño de Minipres.ru, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años, aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso. En mi catálogo encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes.